¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el equipo Aston Martin porque Aston Martin reconoce tener conversaciones con Nico Hülkenberg para la temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo domiciliado en Silverstone aún no anunció su piloto reserva y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, con todos los asientos confirmados a la espera del anuncio entre Mercedes y Lewis Hamilton hay algunas voces que apuntan a que el alemán Nico Hülkenberg podría regresar a la Fórmula 1 con un papel como piloto reserva algo que no demintieron desde la propia directiva de la escudería Aston Martin bueno, sin duda alguna contar con un piloto de la experiencia Nico Hülkenberg como corredor reserva para un 2021 en el que esta posición podría volver a ser bastante importante sería un auténtico acierto por ahora Aston Martin aún no anunció quién será su corredor reserva y el mismísimo Otman Sofnauer reconoció conversaciones con el piloto alemán y estas fueron las declaraciones al respecto para el medio alemán RTL que son así podría ser, pero lo único que puedo decir es que no hay nada que anunciar todavía pero manténganse atentos estamos cerca de Nico y tenemos conversaciones con él sería estupendo para todos nosotros bueno, viendo estas palabras del director de Aston Martin parece totalmente obvio que la intención del equipo con cuartel central domiciliado en Silverstone no es otra que llegar a un acuerdo con Hülkenberg un fichaje que devolvería al corredor alemán al paddock de la categoría reina del automovilismo mundial aunque no sea en el papel que él seguramente hubiese deseado hace ya unos meses y bueno, si hay que irnos hacia atrás concretamente a la temporada anterior es bastante fácil comprobar que Nico Hülkenberg sería una total garantía para el equipo Aston Martin si se mira las buenas sensaciones que dio durante su presencia en el Gran Premio del 70 aniversario en Silverstone en sustitución del mexicano Sergio Pérez y su segunda participación en el Gran Premio de Eiffel en Nürburgring luego de la repentina baja del canadiense Landstroll se pudo llegar a la conclusión de que conseguir al corredor alemán sería un magnífico movimiento por parte de la directiva de este conjunto que fue renombrado recientemente como Aston Martin el cual como sabemos ya era Racing Point hasta el año pasado y bueno, y antes de cerrar este video quiero responder esta encuesta que dice Canandriver España la cual es la siguiente ¿Te gustaría ver a Hülkenberg como reserva Aston Martin? Yo creo que sí, me encantaría y con esto me despido adiós, camifuera, chao